Yo les quiero decir algo, yo hoy día tuve el día de la entrepierna. No piensen mal, te depilaste. No, hoy día estaba en el gym y viene el profesor y le dice, vamos que hoy día es el día de la entrepierna. Y le dije, oye el pelado Power, te juro que nos dio como Tawa. Nos hizo, no, una cosa, se los voy a enseñar después, después se los voy a enseñar. Un ejercicio que no necesitáis nada, y te abrí, vamos, abre, abre. Y mostrarlo, te juro, yo dentro de todas mis pifias que no me gustan, no me gusta mi entrepierna. A mí a qué feo suena, pero esta parte de acá, mira ven Club Club para que aprendamos. De hecho veis que voy a hacer esto, no, aquí, ya, eso yo tengo que trabajar. Ay hija te duele tanto, mira, primero, bueno primero empieza así ya, bien acachada con el poto para afuera. ¿Cómo es? Ahí, vamos, vamos Club Club, ya, esto, esto, levantando el pie, con las rodillas para afuera. Con las rodillas a parte. Pero esto es muy fácil. Vamos patito. Pachate más porque estáis como eso ahí, y con la rodilla para afuera, mira, ahí, y ahí levantar, va. Ya, eso, ya, 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 ya se rompiste. Veis que soy tontaco. Y ahora, ay no, y ahora, un homenaje a las entrepiernas. Y ahora, mira, de poner las manos ahí, levantando un poco la cola y ábrete bien. Y ahí vamos No te molestan las cajas Las cajas del micrófono Es que me la saqué La pierna no tiene que ir para atrás Adelante La pierna tiene que caer sobre el cuerpo Y ahí vamos Un, dos, tres, cuatro A morir Ábrase más No, si duela, a morir Y ahí tenés que quedarte Dos minutos Espérate que me estoy clavando las cajas Y ahora levántate Las cajas del micrófono A ver, voy a supervisar ¿Cómo andas? No, hay que chavar los profesores Cuando te dicen tú puedes Oye, se abre harto No Déjame la pierna arriba Déjame la pierna arriba No, deje la pierna arriba Júntala, mira Primero, la pierna va ahí Así Se abre ahí Y sin doblar la rodilla ¿Y así de cuánto rato uno tiene que estar así? Estuve 40 minutos ¿Así? No, así Y así Después de que estaba dos minutos La vais a matar Mira qué fiesta pose Horrible Qué horrible Y de ahí Estás dos minutos No, tres así Volví a ir de nuevo ¡Pam! Oye, pero aquí está ¡Ese me gusta! ¡Abajo! ¡Y bájame! ¡Y bájame! ¡Ay! Te jure que me fui así a la casa Pero de un dolor carío Oye, se siente ¿Sí? Es que mientras más abra la rodilla para afuera Más sentimos Es importante esta musculatura Súper importante Sí, después se pone así ¿Ah? Se pone como bandera Esta Yo creo que después de todo este ejercicio De la entrepierna ¿Vino con empaná? No No ¿Con pata de camello? No, no, no Se abre el bolsillo ¡Ajame!